Música Y no había podido encontrarte Extraño tu movimiento Ese pasito lento Que me gusta Es que mi flow se gusta Quiero tenerte cerca Todo de ti me llena Y me encanta Tu carita de santa No sé qué haría Si un día Tú ya no estás Tú ya no estás Ven y baila conmigo Suavecito Ven y quedámonos Bien suavecito Ven acércate Me asiste un poquito Te necesito Te necesito Te necesito Go conmigo ¿Qué puedo hacer yo para tenerte cerca? Yo soy el Mercedes y tú eres la meta Doy lo que sea por verte contenta Te invito a Miami a pasar mi jipeta Nena daría lo que fuera Tú solo dime Yo pongo la cuenta Pago lo que quieras Pago lo que quieras Pago lo que quieras Lo único que quiero es que tú seas sincera Vamos a conocernos bien Primero una cita Tomamos coctel Después si me dejas nos vamos al hotel Te regalo una noche de placer Bebé Suavecito Ven y quedámonos bien Suavecito Ven acércate Me asiste un poquito Te necesito Te necesito Go conmigo Amiga Dime qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Pero te quiero tener Dime qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Pero serás mi mujer Yo sueño contigo cada anochecer Y aunque no estés al amanecer Sé que tú eres para mí Sé que tú eres para mí No te puedes esconder Yo sé que me quieres ver Así que vente pa' acá Qué vamos a hacer Soyo Kama Sutra You know you got me here In the right hand space Opened up Ready for your love and meditating Rewind Play it back one time I wanna do this all night And I know you want mine No, I ain't growing no smoke I meant every word that I spoke Baby, I'm coming your way Say Oh, I don't think about you What can I do I wanna know If you think of me too Baby, come over Let me kiss you Yeah Bless you Every word Sit down And let me give it to you Show you Kama Sutra Ooh Got me flying so high Both of us Both of us On our way to cloud nine Here we go Take it back, go slow You know we've got all night And I know you don't mind Oh Oh Now I'm riding your flow Up on this wave Nice and slow Baby, I'm coming your way Say Oh Yeah, I'm riding your flow Up on this wave Nice and slow Oh Oh I think about you What can I do I wanna know Here we go 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 Here Here